señoras y señores buenos días buenas tardes buenas noches son las 1 y 13 de la madrugada antes que comience el vídeo por favor si no te has suscrito suscríbete darle like y compártelo acabo de ver una directa que le voy a poner un pedacito ahora de una entrevista que le estaba haciendo que brown a jorge jr y les voy a dar mi opinión y un mensaje al descarado de jorge jr y keith brown le preguntó a unión que creía sobre lo que hizo gente de zona en el festival de el free cuban fest donde gente de zona dijo abajo la dictadura en libertad para cuba miren lo que acaba de decir este descarado jorge jr dice que gente de zona lo hizo por presión dice que gente de zona lo hizo por presión dice jorge union que los artistas lo que tienen en la cabeza es música dice jorge union que él no tiene respuesta para eso que se quedó sorprendido que piensa que alexander es un hombre inteligente pero que no sabe por qué lo hizo que lo hizo por presión mira jorge union y mi hermano el pueblo cubo está pasando hambre tú tienes la vida muy fácil porque tú eres artista puedes hacer tres conciertos y hacerte unos pesitos y con pesitos puedes vivir son unos cuantos de la farándula cubana que andan en el invento desgraciadamente por culpa de la dictadura de mierda acá en cuba andan tienen que inventar no los han cogido preso todavía y pueden salir a gastar el dinero en el concierto donde después tú te llenas te vas para tu casa te iban a poner una multa el otro día y saliste pitando real diciendo que te ibas a convertir en un cantante opositor a porque tenía la necesidad porque sentiste que contra ti había una injusticia te ibas a convertir en un cantante opositor pero ahora cuando tú estás viendo de hace rato porque tú lo estás viendo no estás más descarado cuando tú estás viendo lo que le está pasando al pueblo entonces tú como no es contigo no tienes nada que decir lo tuyo es música verdad no seas tan descarado compadre yo era fanático tuyo a partir de ahora en mi casa no se pone más ninguna canción tuya mi hermano y a lo mejor a ti te importa mierda que en mi casa no se ponga una canción tuya porque no te va a hacer ninguna diferencia pero créeme créeme que por mi parte tu nombre de mi boca no va a salir más mi hermano tenías una pila de gente en la directa pidiéndote que hablaras por el pueblo de cuba y no dijiste ni cojones no tuviste los pantalones bien puestos para hacerlo la diosa que anda contigo y como tú dices la diosa se muere contigo la diosa siendo mujer tiene más cojones que tú cuando ha dicho y ha hecho una pila de cosas bro fuiste a buscar a michael orzobo porque te dijo que no estaba de acuerdo contigo bro más sin embargo porque no vas a buscar a todos los descarados dirigentes esos cubanos cuando tienen pasando o hambre al pueblo a no pita esta regada nada más y dijiste una pila de cosas por atrás de un teléfono cuando era contigo la cosa y cuando es con los demás bro cuando es con el pueblo que te puso donde tú estás mi hermano el pueblo que te puso el pueblo que te ha dado el nombre pero el pueblo que te ha dado la audi que tiene la piscina piscina inflable que tienes a traer a tu casa pero no seas tan descarado compadre no seas tan descarado eres tremendo doble moral eres tremendo perro cingado te lo digo con todas las letras sin que me quede nada por dentro lo voy a poner a las personas discúlpenme si me altera un poco a las personas que están viendo el vídeo les voy a poner la parte de la entrevista y díganme ustedes abajo que creen del descarado este lo que ha dicho eres tremendo perro descarado jorge union si queremos música si nos gusta toda la música pero tú eres cubano bro de los venezolanos los boricuos todos se tiraron para la calle no fue por presión del pueblo son porque se dan cuenta lo que está pasando y el pueblo los hizo artistas por los puso donde están bro y ellos tienen que salir a defender a su pueblo no puedes olvidarte donde coño tú vienes y donde coño tú todavía estás bro porque todavía estás ahí metido a hacer todavía estás ahí y parece mentira el otro día salió un vídeo de una mujer en la puerta de la casa 40 10 ahí le caerón arriba son unos perros descarados todos bro de son unos descarados todos mi hermano mi hermano que usted no es hermano mío en un cojón divino eres tremendo descarado te lo digo yo alejandro pérez cubano noticias olvídate sobre obviate eso cuando es contigo el problema así cuando es contigo no hay ningún problema ya voy a salir pintando regado y cuando son con los demás tases de la vista gorda no me hermano no gusta un tremendo descarado no voy a decir más nada les voy a poner la directa les voy a poner el pedacito de la entrevista que le hizo que el brown que brown mis respetos hacia ti le hiciste la pregunta de a tu manera eso es tu estilo de los respetos pero nadie nadie se ha quedado conforme con la respuesta que dejó junio las personas que estaban ahí no y los que van a ver este vídeo tampoco eres tremendo descarado los quiero dar o suscríbanse al canal compacta en este vídeo darle like y comenta déjame saber lo que piensas que le voy a estar respondiendo todos los comentarios saludo espérense porque se me olvidaba porque me fui calentando y cuando dije esto ahorita se me olvidó jorge union no viste la entrevista que le hizo mario vallejo agente de zona no viste como alexander sufrió diciendo lo que le hacían en cuba cuando venía el cangrejo se le subía y él no podía decir nada no visto cuando le metieron la presión cuando vinieron aquí la primera vez que los mandó la seguridad del estado no viste eso verdad entonces tú piensas que es por presión más sin embargo ellos no pueden darse cuenta de la realidad en cuba no sabes cara ahora y ahora sí me voy caro compartan esto de la vida vídeo y comenten claro comenten quiero que comenten bastante y quiero que le quisiera no quiero no quisiera me gustaría que le pusieran este oído bien fuerte pero es bien fuerte porque es verdad que los artistas lo de ellos música pero no se puede ser ciego yo no les estoy pidiendo que opinen si citron o biden o esto y lo otro no 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 es cosas de realidad realidad que está pasando en cuba no sean los ciegos no te hagas el ciego nos vemos claro ahora si no bueno si puede lo que tú crees que de lo que hizo esa decisión no sé que tú crees yo estaba yo estaba acostado y me llamaron y cuando lo oí así todo ser sincero yo estaba acostado y yo estaba acostado y yo estaba acostado y nunca pensé que no sé que existen este No, 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 te pasa sincero Porque Tú sabes los problemas que tuve una vez Y yo dije cuatro cosas también Pero yo soy de las personas Que yo, a mí me gusta Que las personas Hablen O que digan, lo quieran decir Pero que de nada hay que hacer Uno no puede decir nada Más opresión O que te sientes No sé, hermano, yo siento No sé No sé Siento que Estos muchachos están muy presionados En muchas cosas también ¿Me entiendes? Y no dejan hacer su música Que tanto hace bailar el pueblo De Miami, el pueblo de Europa El pueblo de Cuba ¿Me entiendes? Es sencillo, hermano, yo sé que muchos artistas Nosotros somos la voz Tanto de Bolígua, como de Cobano O el jamón Somos la voz del pueblo Muchas cosas ¿Me entiendes? Pero a veces El que lo empuja No sea opres ¿Ya me entiendes? A veces el que lo empuja No sea opres Y si yo no comparto El mismo criterio tuyo ¿Por qué tú me tienes Cobrear la mía Así o no decir lo que quiero? A ver si me entiendes Yo odio cuando entiendas Y odio lo que entiendas A ver si tú quieres ser gay Y si yo no quiero ser gay ¿Por qué dos Hacen los gays o al que dos? O ¿Por qué dos Hacen los gays o al que dos? ¿Malo? A ver si me entiendes Entonces a veces Los artistas Pasamos por muchas cosas A manos ahora Y los vi ahí Y es verdad Que me me he impactado Y me he hecho Va Voy a ponerte una pregunta Y yo no sé Qué responderte No, no Yo te entiendo Porque yo también Tú sabes Eso venía Porque es lo que tú dices Hay una presión ¿Esa presión? No lo vienes aquí Por lo que estoy viendo Desde cuando le quitan la llave Cuando están los videos Eso, los otros Y tal Empiezan a chocarle muchas cosas Y se los comieron Pero muchas cosas Ríe a ver que tal Se los comieron ¿Me entiendes? Entonces yo quisiera Tener un medidor Y yo quisiera No sé Ponerle un medidor Y decirle Qué es lo que siente En el fondo de su corazón Y tal, y tal Y yo sé que lo que va a sentir Es música Porque nosotros Lo que tenemos en la casa Es música Es lo que Yo por lo menos Yo me preocupo mucho Por ese tipo Que se despierta A las 6 de la mañana A veces Que se despierta Con muchos problemas Y cuando se pongan Los oífonos Oiga un mensaje De alegría Que le da alegría Para ir a su lado ¿Me entiendes? Esa es mi preocupación Mi preocupación Es hacer tear al goleño Y a veces Nos hemos involucrado En cosas hermanos Que a veces Es una casa sin salida Entonces Las decisiones Si tomaste alguna decisión Hay que hacer un hombrecito Para asumirla Pero yo sé Que Alessandro Es muy inteligente Pero a veces Es mucha la presión Que tiene unos ríos De sierra De sierra De sierra O sea Aquí estaba En Baja Aquí en Miami Que no lo querían Dejar tocar Y eso O sea Que estaba La cosa fea También Para ir por aquí También A Candelón También le metieron El hierro Y le metieron El hierro Y le metieron Y le metieron Y le metieron Por aquí Que es igual ¿Entiendes? Que para mí Que los latinos Boricua Y los venezolanos Y eso Se proyectan ¿Entiendes? Políticamente hablando Entonces Por ahí también Te dicen Mira O sea que Hay una presión fuerte Lo que tiene arriba Y es posible Que tú dices Que no le ha dicho Como que No vamos a decir Que fue fake Que el que quiero fue Pero a lo mejor Fue bajo presión Más bien Porque Y tuvo que decir Otra Yo no entiendo Lo que él quiere decir Yo no Yo también lo creo así Pero bueno Cosa que pasa No Cosa que pasa Que eso es así Eso es así Eh No, no, no ¿Qué te digo hermano? Y entonces Bueno Ahora Que viene BINER BLOCK ¡Suscríbete al canal!